Música Las Delicias la verdad que es una garantía de presentación en el campo y después de organización, de dedicación a un evento. Música Desde la Asociación Argentina de Golf nos hace más que felicitar a Las Delicias y a todo su staff y toda la comisión directiva por habernos presentado esta tremenda cancha y agradecerles por todo, por lo buenos anfitriones que son. Música 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 Esto fue posible gracias al apoyo incondicional del directorio de Las Delicias y a su subcomisión de golf, especialmente al señor Alfredo Keegan y a Francisco Moyano. Además, la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, que trabajó intensamente para alojar a todos los menores y también, por supuesto, a los socios que tuvieron tres días sin jugar, pero al contrario, nos han dado palabras de aliento para que esto salga lo mejor posible. Un especial agradecimiento a todo el personal, al mantenimiento de la cancha, secretaría, el driving, starters. Espero que cuando sean más grandes y puedan pasar por acá lo que son de otras provincias, vengan. Esta casa lo va a recibir con los brazos abiertos como lo ha recibido ahora. Y como esta casa es grande, como dice nuestro presidente, los esperamos cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.